muy buenas a todos hoy vamos a hacer una especie de unboxing este cubito de lan lan que es el for corner plus un semi unboxing diría porque en realidad ya lo abrí ya lo saqué de su paquete pero que todavía no prácticamente no lo usé le di cuatro vueltas y ahí lo dejé para para grabar algo y después lo mezclaré y lo resolveré el for corner plus de qué se trata este cubo concretamente en primer lugar comentar que tiene su hermano for corner después surge de lan lan esta versión que la llamaron plus pero por ejemplo en el canal de cuidando él explica muy bien que realmente aunque lo llamaron plus no no termina siendo una versión plus realmente porque la versión plus sería una versión en qué tendría un corte acá en estas aristas y un corte en estos centros que permitiese girar por sin poder girar este esta esquina no entonces quiere decir que si nosotros hacemos esto tendremos que poder girar por acá quiere decir que el corte tendría que pasar mucho más por acá esta pieza tendría que ser mucho más delgada de este lado y esta pieza tendría que ser más grande de este lado qué es lo que sucede en el shuanfei yang tiene esa particularidad de poder hacer esos subos subos bajo desde estos ángulos o bajo bajo subo y acá ya no puedo subir podemos hacer esos bajo bajo subos 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 bajo bajo en torno a una esquina que es lo que nos permite hacer por ejemplo un cubo de rubik 3x3 tradicional o un mega minx si se quiere teniendo en cuenta que esto podrían ser una especie de centros de mega minx entonces podemos hacer eso esas permutaciones en las que esta pieza esta esquina y estas piezas que están acá se comportarían como esquinas también se podrían intercambiar entre ellas esta podría pasar esta posición y esta esta posición y estas piezas se comportarían como aristas estas tres esta esta y esta mientras que esta piecita de acá esta piecita de acá esta piecita de acá este está de acá y esta de acá vendrían a ser esquinas así se comportarían esas piezas en lo que sería el verdadero for corner plus y no tendría estos giros de aquí pero bueno lo que sucede concretamente vamos a tomarlo como plus como lo llamó dayan es que en el for corner tradicional solo tenemos giros en estas esquinas tres giros por esquinas en esta en esta en esta en estas cuatro esquinas tenemos tres giros por esquinas tres por cuatro doce ejes de giro mientras que aquí no tenemos giro y lo que le añadieron es justamente eso un corte que va por acá que hace es que podamos girar esta esquina y ese corte no sólo puede girar 120 grados sino que también puede girar 60 grados y todavía podemos seguir cortando eso lo hace muy interesante y realmente las piezas se parten de esta manera cortando por acá vamos a ver un poquito la comparativa esto lo podríamos ver así entonces esta pieza ahora pasa a ser estas dos piezas y esta pieza que parece una bananita pasa a ser tres piezas entonces se divide esta pieza y se divide esta pieza con este corte adicional que este cubo no lo tiene pero podemos hacer también intercambios eso es lo que estuve probando yo si por ejemplo yo hago subo subo bajo bajo podemos hacer cortes por aquí intercambiando este tipo de piezas así este tipo de piezas más planetas que vendrían a ser vamos a verlo bien esta parte central de la pieza que se puede intercambiar con esta parte de la pieza o giro a 60 y lo intercambio por esta o giro acá 120 y lo intercambio por esta pero otra de las limitaciones que tiene es que esta esquina no nos permite hacer el corte en esta esquina porque esta pieza nos bloquea no es compatible el giro por no ser ese plus que explica cubriendo en su vídeo entonces mientras acá podríamos hacer un giro justo cuando lleguemos a esta pieza esta pieza tendría que estar cortando mucho más por acá para que nos permitiera entonces tenemos por un lado estos intercambios y por otro lado estos bloqueos entonces básicamente si lo tenemos que comparar este four corner plus con el shuanfei shan de daian es que en el shuanfei shan de daian podemos hacer estos giros de acá con esta esquina y que también podemos hacer esos subo subo bajo bajo en torno a una esquina este está un pelín más limitado en ese sentido no sé si será mejor o peor más entretenido menos entretenido porque realmente el shuanfei shan no lo tengo pero es un añadido más a la resolución de este cubo así que a mí realmente me gustó bastante la idea y bueno la mezcla me imagino que se tratará más o menos de eso lo digo más que nada porque muchas veces cuando tenemos un cubo nuevo con bloqueos a veces si no lo mezclamos correctamente después terminamos con estructuras unidas que no las podemos romper entonces tenemos que medio resolver parte del cubo de nuevo para poder desacoplar esas piezas pero bueno eso pasa generalmente en las primeras mezclas cuando son cubitos así con bloqueos este también se mezcla haciendo estos intercambios de subo subo bajo bajo y rompiendo un poco todas esas estructuras entonces la idea donde me estoy quedando mal acá a ver ahí y después podemos ir rompiendo por ejemplo por acá separando y así lo vamos mezclando es un este es un cubo que a mí me gusta muchísimo es un concepto tipo tipo de giros clover esos conceptos que ya se han hablado tipo triakis que tienen un 33 ejes de giro en torno a una esquina y bueno este añadido la verdad que lo vuelve creo que bastante interesante en cuanto a la resolución y en cuanto a reducir estas piezas no sé cómo lo voy a resolver en un primer momento se me ocurre que puedo reducirlo a un for corner normal agrupando piezas y después ver si lo resuelvo como un for corner normal o directamente usar otro tipo de fórmulas que yo por acá ya estaba viendo algunas fórmulas que podía usar por ejemplo cuando hice este subo subo bajo bajo acá a ver si me permite girar esto debería poder o acá tampoco puedo girar ah bueno esto tampoco lo había visto que acá parece ser que tampoco puedo girar por acá porque este giro no se alinea bueno esto yo no lo había visto antes pero claro estas piezas no se corresponden con estas piezas entonces acá parece ser que no puedo cortar por acá así que será cuestión de ir separando y tendremos que ir viendo de qué manera ir haciendo los intercambios ahí yo podría a ver acá tampoco claro eso no me lo permite tendré que ir mezclando yo creo que primero con giros de 120 no hoy lo puedo girar así pero bueno acá por ejemplo tengo una pieza aislada la separe y ahora si yo devuelvo subo subo bajo bajo y devuelvo esto ya tengo por ejemplo un ciclo de tres de estas piezas acá vemos que estas piezas son equivalentes con estas piezas está con esta pero esta pieza no es equivalente con esta por eso cuando esta pieza estaba en posición de esta esquina no me permitía girar veremos cómo afrontamos primero la mezcla y después veremos cómo afrontamos la resolución pero a mí me parece muy interesante vamos a dejarlo ahí que quiero estudiar un poquito bien cómo mezclarlo y también capaz que le doy un repaso a este que tampoco me acuerdo al 100% como lo resolvía y bueno ya les contaré qué tal la resolución de este cubito que la verdad me parece muy muy interesante nada más por ahora vamos a dejar este vídeo por aquí espero que les haya gustado como les digo siempre si les gustó a darle like a suscribirse al canal si no lo están y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao y y y y y y y y